Para conocer mejor a nuestra ciudad necesitamos datos, necesitamos información. Es por eso que hoy vamos a hablar en Big Data sobre movilidad urbana, pero puntualmente sobre qué pasa con las bicicletas y con los autos. Para eso vamos a usar la información y los datos que surgen del segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata Entre Todos. En un informe anterior de Big Data decíamos que en el promedio general del país hay un auto cada cuatro personas, pero que en Mar del Plata este análisis es mucho más profundo porque hay un auto cada dos personas. Ese es el primer dato importante. El segundo dato importante es que cada año se suman al parque automotor más de 800.000 vehículos. Son nuevos patentamientos, es decir, que son todos vehículos que se suman a los vehículos que ya están circulando en las calles. ¿Cuál es la conclusión? Que movernos de un lugar a otro dentro de la ciudad es cada vez más difícil y estacionar una tarea casi imposible. La solución que generalmente se presenta para este problema es aumentar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Pero en realidad en Mar del Plata no se utiliza tanto. ¿Te animás a adivinar de cada 100 personas cuántas utilizan a la bicicleta como su medio de transporte habitual? La respuesta es 3 de cada 100 personas. El 48% utiliza al colectivo. El 37% utiliza su auto particular. El 6% camina. El 5% se mueve en moto. El 3% en bicicleta, como habíamos dicho. Y un 1% en taxi. Ahora, el auto para circular necesita cada vez más cantidad de espacio público. Espacio público que dificulta la movilidad. Un auto cuando está estacionado necesita 11 metros cuadrados de espacio público. Pero cuando circula de manera segura a 30 kilómetros por hora necesita de 75 metros cuadrados de espacio público. Esto es así porque se necesitan de 25 metros de longitud de seguridad para que pueda frenar y 3 metros de ancho por el ancho del carril. ¿Por qué decimos todo esto? Porque si tomamos estos 75 metros cuadrados de espacio público que necesita un solo auto en ese mismo espacio podría haber entre 12 y 13 bicicletas. Es decir, un auto contra 12 bicicletas. Pero si volvemos al principio, cuando decíamos que hay un auto cada dos personas en Mar del Plata estaríamos hablando de que en el mismo espacio donde puede circular dos personas con las bicicletas estarían circulando 12. De esta manera, ampliando la utilización de las bicicletas generaríamos un sistema mucho más eficiente de movilidad urbana. Así, con todos estos datos y con toda esta información podemos entender mejor qué es lo que pasa con la movilidad urbana en Mar del Plata puntualmente con las bicicletas y los autos. Pero también seguimos incrementando esta Big Data Mar del Plata. ¡Gracias! ¡Gracias!